Este lunes, una delegación de técnicos de la FIFA y de la Federación Peruana de Fútbol llegaron a la ciudad de Moqueba para inspeccionar el Estadio 25 de noviembre, recinto que postula ser una de las sedes del Mundial de Fútbol Sub-17 que el próximo año se realizará en Perú. Tras más de una hora de inspección, los inspectores concluyeron que el estadio está en buenas condiciones para albergar un campeonato de esta trascendencia, pero que deben realizarse algunas modificaciones dentro y fuera del recinto para que recién se apruebe su uso. Algunas de estas observaciones a mejorar del recinto de Moqueba sobre el sistema de iluminación, dar mayor mantenimiento al césped del estadio, desalojar las áreas administrativas del municipio provincial que están en la Tribuna Sur y mejorar los camerinos para los jugadores. Estas observaciones fueron dadas por Diego Montoya, gerente del Comité Organizador Local de la Comebol. Luis Gómez Patroche, coordinador general del Instituto Peruano del Deporte IPD, entidad que administra este estadio, señaló que apenas la FIFA de la aprobación de este estadio se destinarán los recursos necesarios para hacer las mejoras. El comité está aún evaluando la decisión y se pronunciará en los próximos días. El estadio 25 de noviembre fue inaugurado hace 10 años y tiene una capacidad para 21.000 espectadores. Este recinto ha albergado en los últimos meses los partidos del Deportivo Binacional en el torneo descentralizado. Además, el año 2011 fue una de las sedes donde se disputaron varios partidos del Campeonato Sudamericano de Fútbol Sub-20. En este estadio, además, la selección peruana de fútbol también ha disputado un encuentro amistoso contra Panamá en el 2010. El día no lo puedo decir. Veo que está bastante bien, pero igual esto pasa por una evaluación y luego de la evaluación tendrán una respuesta respecto a los detalles del estadio. La verdad es que a mí me siento bastante a gusto por lo que he podido ver, pero igual siempre hay una evaluación FIFA que tiene que pasar al estadio. Bien. En todo caso, en caso de aprobarse, ¿se tendrían que hacer algunas mejoras en este escenario para albergar? Sí, sí, sí. Hay algunas especificaciones FIFA que se tienen que tener para que el escenario esté 100 puntos, ¿no? Y de acuerdo a las normas, de acuerdo al reglamento, ¿cumplen las condiciones, algunas condiciones? Eso lo tiene que determinar FIFA después del levantamiento de la información. Bien, va a continuar la evaluación en todo caso. Sí. Estamos próximos a dar una respuesta, pero igual esta es una de las tantas visitas que se hace para la evaluación. ¿Cuántos escenarios se tienen que albergar a este próximo torneo de sus 17? También lo determina FIFA. Hasta el momento hemos determinado 6, pero aún no sabemos si van a ser más o van a ser menos. No les podría dar esa información porque no la tengo yo a la mano. ¿Este es el último que está pasando esta inspección o va a continuar en otra región? Por ahora es el último. ¿El último? Sí. ¿En cuánto tiempo se va a conocer el pronunciamiento final? No tengo ahorita la fecha indicada.